Más información www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com 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 Más información www.más.org 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 Más información www.más información www.más.org Cerrate Mateo vos Gana algo Dale para adelante Nacho Dale más adelante ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Gol! ¡Controle, controle! ¡Mira el control! ¡Ey! ¡Mapunta! ¡Ahá está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bronco! ¡Venga, te rompe la pelota, bien! Ya te comiste un penal y una... ¡Penal, penal, penal! ¡Vamos, van a acomiar el tomando vos! ¡Panal, Martín! ¡Que fue esa pelota, eh! ¡Se va maestro! ¡Se va, sí! ¡Mario, se está en la línea del coche se va ahí! ¡Ahí se va! ¡Si se va! ¡Panquino! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Woooo! ¡Barris! 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 ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Bien Mauro! ¡Ahí estés! ¡Dale! El 9, Osvaldo, Osvaldo, el 9 Sobrá, Nacho, sobrá ahí, esta vez Tranquilo, Osvaldo, tranquilo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No hay ventaja, tenés que volver atrás. No prendes nunca, viejo. No creo que sea tan malo así. No, 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 no. Adelante, Santi. Adelante, Adelante, Adelante. Adelante, Adelante, Adelante. Si no tenés pase, escuchá, Santi. Si no tenés pase para adelante, sacale para el otro lado. Fijate que Greta rompe la espalda de ese enzate. Adelante. Adelante, para ti. Adelante. Adelante, machia. Anda adentro, liberá de la zona. ¡Bien! ¡Bien! No, 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 no. ¡Bien, Mauro, bien! ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Más adelante, Nacho! ¡Llegada, Barri! ¡Nario, Matías! ¡Bien! 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 ¡Obaldo, Guadal! ¡Tranquilo! Esperá que puede para atrás. ¡No nos dejes girar! ¡Más tranquilo! ¡Bien! 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 ¡Ahí están! ¡Ah! 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 ¡Que dejan el espacio con los dos entrantes! ¡Eh! ¡Que bonita y le juega el espacio! ¡Mateo! ¡Vayalo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidale Marci! ¡Cuidale Marci! ¡Cuidale Marci! ¡Que dejo! ¡Eh! ¡Cuidale Marci! ¡Eh! 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 y 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